hola amigos hola amigos qué tal cómo están saludos a toda nuestra gente que por ahí no voy a mirar hoy me encuentro aquí en las huertas porque porque les quiero mostrar cómo va evolucionando el trabajo o la fruta acá en los árboles muchos ya conocemos el procedimiento del proceso y todos pensamos que todos los años hay buena cosecha pero en este año a la mejor va a haber buena cosecha en ciertas en ciertas frutas no en todas les digo por qué porque yo que tengo ya bastante tiempo radicando aquí en este estado en este valle conozco cuando está va a estar bueno y conozco cuando las cosechas van a estar malas verdad entonces lo que yo les quiero decir en este momento y mostrarles más que nada es algo que pues muchos no sabemos muchos no saben lo que les voy a mostrar que por por esta temporada la escasez que va que va a haber o que hay es del durazno nectarín y otras pues que variedades de fruta les voy a mostrar ahorita porque les digo yo esto en otras en otras ocasiones se puede decir que en otras ocasiones estos árboles que les voy a mostrar han tenido o se han tenido bastante fruta y hoy no se encuentran con mucha fruta porque porque cayeron dos días con dos días de heladas que cayó quemó toda la flor y dañó toda la cosecha dañó todas las huertas todas las huertas de esta variedad de fruta les digo y les comento y les enseño con la realidad aquí me voy a parquear pero no quiero parquear en un área donde tenga acceso a mostrarles la chava el nectarín y la manzana es por eso que ando aquí se puso un poquito de espacio para ver la manzana cómo va y el nectarín aquí me voy a parquear porque por este lado lado izquierdo derecho es donde despisco y yo siempre la manzana cada año no parquear aquí donde pueda abrir la puerta entonces acompáñenme en este vídeo para que ustedes puedan ver cómo se encuentran las huertas en este momento acá en el valle de yaquima washington acompañan millones miren como pueden ver obsequiar checar mirar estos árboles son de nectarín ustedes pueden ver que no tiene ni para remedio nada amigos y nos vamos a meter para adentro para que no digan ustedes o pues no más nos mostraste es el de la orilla vamos a ver probablemente si tenga uno dos tres o cuatro bolitas pero hasta ahí miren aquí no más tiene una miren aquí nada más tiene una y unas cuantitas allí pero 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 casi casi nada en su es más con decirles que ni se ni se podó ni se podaron los árboles me realmente raro es el árbol que tiene como pueden ver este si tiene unos cuantitos ahí arriba me este si tiene unos cuantitos pero en su totalidad de árbol o de ramas no tienen por lo regular en otros tiempos en otros años primeramente estas ramas estarían podadas pero cuando están como estas son las que tienen que dejar estas están bien cerraditas de fruta me ha tocado piscar me ha tocado podar aquí conozco el terreno conozco las huertas pero ustedes pueden darse cuenta que por lo regular la ramita debería estar mínimo como esa sus 23 bolitas o como aquí era así pero también si se podara esas ramas son las que se hubieran quitado es por eso que en algún vídeo yo les comenté que no se podaba porque todavía no sabían qué rama es la que tenía la fruta o qué rama es la que todavía iba a dar fruta entonces eso es lo que nosotros o yo les estoy mostrando pues lo regular estos arbolitos no lo estaban pagando a 150 de la poda por arbolito aquí cuando nos tocaba poder regularmente por ahí para las 12 1 de la tarde ya estaban los 160 180 dólares dependiendo pero ahora les estoy diciendo que no hay fruta si va a haber para comer pero de allí para el real no hay suficiente no hay mucha mil estas ramas que deberían estar llenas tienen 23 va a ver para comer pero para vender o en el mercado probablemente en otras huertas es si hay un poco pero por lo regular era como esa ramita fin como está así debería de estar toda cuando hay todas esas ramitas están igual pero ahora no sé si alcanzan ustedes mirar la diferencia que miren en toda esta rama solamente tiene una y y muy a fuerzas pero los que le quiero mostrar también es el chavacano que por allá está una huerta de chavacano y les voy a mostrar unas huertas dieron otras no una se podaron y otras no y les voy a mostrar donde está podado y donde no está podado para que ustedes tengan conocimiento no sé como les comento cuál es la diferencia si están en la misma área y porque unas tienen más y unas menos es bien difícil de poder se puede decir que determinar qué pasó con todo eso pero miren yo lo único que sí les puedo decir que cuando dios dice inquieta va a dar te va a dar y cuando no no te da o no va así es que así es este trabajo ahora les voy a les voy a mostrar poquito donde donde yo pesqué esta temporada la manzana roja deliciosa ahora se las vamos a mostrar aquí el año pasado tuvo bastante fruta ahora vamos a mirar bueno esta es la manzana la manzana roja deliciosa por lo visto pero toda esta que tiene la patita amarilla ésta se va a caer ésta se va a caer en su momento todavía no comienza el descuadito ya no comienza el desahije pero porque todavía está pequeña la que ya va a estar más grandecita es la la manzana que y la es la que ya está más grandecita para descuadar pero así es como se muestran las huertas de manzana acá en el valle de yaquima mientras tan pequeñitas todavía no se alcanzan a agarrar bien inclusive para desahijarse todavía no se puede porque porque no se sabe cuál es la que se va a quedar ni cuál es la que se va a caer la que está segura que se va a caer es ésta pero para desahogar para desahijarse se tiene que estar un poquito más grande necesita para que se vayan notando las frutas que van a ir quedando hoy la manzana en esta área no se mira mucho no se mira mucho está pero así se mira a veces y ya cuando crece y eso pues ya se les mira el bolerío por todos lados me aquí es donde anduvimos pescando con la tía fabia donde era chequeadora muchos se dieron cuenta muchos no muchos ya estaban suscritos muchos todavía no entonces lo que yo les recomiendo que se suscriban al canal y sigan el canal como vagantes de michoacán para que se puedan dar cuenta de los trabajos que se estén realizando esta manzana no es una de las primeras es como más o menos una de la intermedio porque la primera es la gala y ahí se va con la golden la roja y esta roja se tiene que piscar como cuando tiene que ser no tiene que esperar porque si se espera se abofa y se cae ya no sirve entonces eso tiene que tiene que piscarse cuando tiene que poner no no se puede ni detener miren ahí entonces que estaba mostrando estas son las manzanitas rojas ahora vamos a ir a los chavacanos que también he mirado que tienen bastante fruta los que no no se podaron pero para que ustedes vean con sus propios ojos me voy a tomar este tiempo para mostrárselos y miren cuánta agua y aquí la cuanta agua hay por lo regular a las huertas del agua se las ponen 24 horas no sé cada cuánto tiempo pero si se las ponen cada 20 se las ponen 24 horas no sé cada cuánto tiempo cada ocho días cada quince días no tengo conocimiento de eso porque nunca he sido un regador siempre he sido un piscador o cualquier otro tipo de trabajo es hecho pero nunca he sido regador ni esprayador ni tractorista tractorista nunca me ha gustado me han ofrecido pero nunca le he hecho porque tractorista es mucho riesgo y aparte de eso lo que ponen a hacer actividades peligrosas y la verdad es que pues no me gusta un barrio exponerme mucho por por la familia más que nada y a veces los pagos los que los cero sueldos no son suficiente como para exponerse de esa manera pero ahorita los voy a mostrar allá a ver si pasa con el durazno y luego paso con el chavacano y ahí me voy a ir a la ciruela para que ustedes vayan viendo en este solo en este solo vídeo van a ver todas las variedades de frutas como de huertas como se encuentran acompáñenos yo en una ocasión me tocó hijo de la panza más no me atasco en una ocasión me tocó piscar aquí esta orillera con alejandra la verdad que si tenía bastante fruta esta que bueno voy a quedar atascado dale carreto que no salemos ni con grúa aquí y miren como les comento esta roja del lado derecho si la si la podaron y los de este lado no los podaron del nectarín me ha tocado poder al lado izquierdo eso es nectarín me ha tocado podarlo pero esta vez valió pelo de tus no se podó porque porque no vale la pena o no les costea o va a ser mucho gasto el que van a hacer y no les va a salir dinero ese es el motivo por el cual pues no los podaron nada de fruta chequen nomás miren ahí pueden checar que es el de durazno que les digo cero fruta cero fruta ni podados ni nada porque porque dijo el patrón no vale la pena meterle mano de gato en otros tiempos ya estaban bien cargadísimos bien llenos y miren ahora ni para comer por eso yo les digo cuando dios da da y cuando no da así sean miles de árboles nomás no va y listo así es que hay que tener eso presente que los que tenemos dinero o los que somos pobres si dios nos da nos da y si no nos da no nos da así es que amigos esas personas que se sienten con mucho dinero con mucho poder en el mundo nomás dios le dice a uno que hasta ahí hasta ahí se le acaba el corrido y no te da oportunidad porque a veces a uno como ser humano se le suben los humos con dos tres pesos pero uno debe de mantenerse tal como es porque así tiene que ser ahora les vamos por este lado otras huertas de durazno no todas florean al mismo tiempo algunas florean más después unas primero pero ahorita les vamos a mostrar aquellas de durazno es una esta es otra variedad pero ya les mostré aquel que no tiene nada y ahora les voy a mostrar el de este lado que por lo visto también está iguanas pero para eso les voy a mostrar con hechos mi gente aquí le mandamos un saludo a toda nuestra gente que nos mira allá en el estado de california que mira los vídeos del campo para que miren que aquí en este momento no hay duraznos no hay nectarines allá me tocó hacer un vídeo con un amigo que tenía nectarines hasta para aventar para arriba bastantísimos como un ejemplo como como este miren wow miren nada más que belleza bueno nos vamos a ir más para allá y ahí nos vendemos para acá la verdad que si me quedo me quedé sin sin palabras pero ahorita los vamos a mostrar como pueden ver de este lado izquierdo no hay nada de frutas si hay una que otra pero yo se las voy a mostrar en un momento pero para este lado miren nada más miren nada más que cargadera te vieron los árboles pero estamos en problemas porque porque como no se podaron no van a crecer siempre existe un pero en la vida ahora si cargaron bastantísimos por cierto están van descuatando me imagino ahí arriba miro personas descuatando pero es demasiado nectari necabacano perdón el que tiene esta estos árboles si los van a descuatar las ramas se van a parar para arriba y va a estar difíciles para alcanzarlos porque una vez que se les quite lo que se les va a quitar se van a subir se van a elevar y como no se podaron ha de cuenta que van a ser espigas hasta allá de arriba van a parar se mira muy bonito no mal no no lo puedo negar que se mira bien hermoso pero ahorita me voy a bajar poquito para mostrárselos de cercas y mostrárselos como se mira ya realmente pero si mire que andan podando al lado de arriba a lo mejor se lo andan podando pero les comento van a andar podando lo más bajito porque estos árboles aún así están este bien altos aquí me voy a orillar poquito nomás para mostrarles lo bello que en algún momento les mostré y no se miraba tanta flor pero ahora si me sorprendí que lo que le sobran son bolas miren hijos del amor checa nada más el dato aquí les voy a parar ahorita miren nada más amigos como se miran los árboles llenisísimos de chavacano mira ahora si dio bastantísimo pueden checar aquí miren nada más desde arriba hasta acá abajo miren miren nada más y no una ramita sino que todas tienen a lo bárbaro como esta todas tienen el árbol está empapado forrado de bolas checa esta todito está como les comento siempre y cuando el criador dice va a dar aunque no esté podado y cuando dice que no aunque esté bien podado ahí ustedes pueden notar como lucen estos árboles algo sorprendente algo espectacular pero así es la vida y ahí se los estoy mostrando yo y es ahí porque está pintito miren según se miraba que no iba no iba a tener y miren ahí como se mira echenle un ojo nada más para que vean y como está ese están todos pueden checar acá el dato vamos a pasar por este lado a seguirles mostrando para que vean lo bonito que lucen estos árboles espectaculares y nada más oreja de la pan o es un nido ahí está un nido de huilota miren como está ya está grande por cierto ya ahorita yo creo que ya siente y fe uno tumbarlo pero de ley si lo tumban le tendrían que quitar aquí así me gustaría mostrarles allá arriba donde andan descuatando pero luego a veces la raza no quiere enseñar sus como se dice sus cualidades o su trabajo se avergüenzan de su trabajo no sé por qué pero por lo regular muchas razas se avergüenza de trabajar en el campo y le andan contando a su mamá o a su papá o a sus familiares que acá son empresarios y los miran trabajando y luego les da vergüenza que los miren ahí entonces yo pienso que no hay mejor no hay mejor cosa que hablar la verdad que ser honesto y este decir las cosas en que trabaja uno y así si te miran no pasa nada porque dicen ah bueno al menos yo ya sabía que trabajaba en el campo que trabajaba allá y no hay problema pero si le empieza a uno a echar mentiras a al papá a la mamá a la novia no yo en Estados Unidos no trabajo en el campo me voy a hacer prieto trabajo de arquitecto trabajo de en una oficina y te miran acá en el campo pues automáticamente quedas mal ya porque pues nada de lo que estás diciendo o de lo que dijiste es verdad entonces así es como se hace este trabajo miren es bien fácil para hacer miren se hace como en zig zag para que la rama no se tuerza y así miren obviamente que esta ya se iba a quitar esa también debería de quedar más o menos así el arbolito pero como les comento ya si se los quitan así bien se van a ir para arriba las ramas y quien sabe si las van a poder piscar porque no se no se no se podó las ramas están están brutas miren esta como aquí por lo regular se van a ir con el chiquito por el más pequeño por el más defectuoso hay así un ejemplo miren hay así hay así hay así hay así hay así y así continuamente se van a ir repitiendo este trabajo en zig zag como les comento para que no haiga miren ya ahorita también hasta tiene que tener uno cuidado porque se trae a su compañero más o menos yo digo porque también he podado aquí he descuatado aquí entonces ya me la sé y por lo regular ya está en la punta ya no quiere nada porque chicotea y friega a su compañero o se friega solo entre las ramas pero hay un más o menos ahí se descuata miren miren quien sabe si lo están descuatando como les comento a lo mejor si porque miré un baño y miré en las escaleras que lo han de estar descuatando pero es poco no es mucho lo que tienen aquí otros paisanos son como unas dos como una semana yo creo de trabajo aquí mira así más o menos tiene que ir ahí va más o menillos acá todavía le faltaría aquí levantaría esta levantaría esta levantaría esta un más o menos hay así pero como les digo le van a ir quitando peso y las ramas se van a ir elevando para arriba y va a estar carajo miren ya con eso que les quita uno de volada cambia de de peso la rama y luego lo quiere agarrar que dijeran por ahí quiere agarrarle para arriba miren y aquí se tiene que hacer más separado porque ya es punta ahí así tiene que estar miren ahí así pero para acabar con todos se requiere de tiempo y esfuerzo y no sé si andan haciéndolo por horas o por contrato me imagino que por horas porque por contrato no saldría a menos de que te paguen como a 10 a 10 dólares un árbol de estos cuando vas a acabar miren parecen almendras parecen almendras la verdad demasiado todo lo que no cargó esto todo lo que no cargaron estos duraznos lo cargó el nectarín del chabacano y el durazo tiene una que otra por ahí ni podado está tampoco pero miren ahí ya como está wow yo me quedo sorprendido de ver tanta tanta fruta en estos árboles muchísima muchísima fruta ahí arriba desde arriba hasta abajo pero solamente en las varas largas porque en la que viene siendo en la parte de abajo no tiene mucha en las cortitas y ahí arriba como se miran muy bonito y luego uno debe de estar junto como pueden observar el iris de Messi y una vez estando maduros o estando ya así más y más más amarillos se golpean se raspan e igual siguen con defectos y no sirven porque no entran al mercado no entran a la tienda y miren como está de chiquitura como está de chiquitito el el este de esta fruta chabacano alboricoque que le llaman en algún otro país y aquí abajo no tiene nada aquí se lo quemó el frío aquí abajo miren las huertas como se miran grandísimas son grandes las ingratas miren como pueden ver aquí abajo no tienen todo lo que tienen lo tienen en la parte de arriba porque aquí lo que es la parte de abajo no tiene ni de broma solamente solamente aquí en las ramitas que si están abajo pero miren inclusive así como están aquí a esta parte no van a poder ni meter el ven porque están muy bajitos las ramas se van a quebrar pero si wow me sorprendí al ver estos árboles llenos de tanta fruta y así están todos ya miraron desde el principio como yo les venía mostrando como están todos los árboles y ahorita que vaya para atrás les voy a seguir mostrando como se encuentran los arbolitos así es que ahorita les voy a mostrar también la ciruguela para que ustedes tengan un poquito de conocimiento como va el proceso de la ciruguela de las plums ánimo amigos y puro para adelante que frutalal no cabe duda cuando uno se pasaron uno les faltó pero así es esto no se sabe cuando te va a tocar lo bueno y cuando te va a tocar lo malo pero por lo pronto estando con con Dios y estando bien de salud pues lo demás sale sobrando hoy tenemos vida mañana no tenemos vida hoy tenemos dinero mañana no tenemos dinero pero lo más importante es el momento o el día que Dios nos preste estar aquí hay que disfrutarlo hay que vivirlo y sobre todo hay que respetarnos querernos como seres humanos miren ahí sinceramente yo en lo personal me quedo sorprendido porque nunca había mirado estos árboles de esta manera todos están bien llenos ahora vamos con la ciruela bueno como pueden ver entonces estamos entrando acá a la ciruela donde también en algún momento nuestro amigo Hugo por aquí nos dio la oportunidad de hacer un video y dijo que no había suficiente fruta y miren ellos también tienen mucha experiencia al respecto y podemos darnos cuenta que lo que dijeron ellos es verdad porque miren cuánta fruta tiene en otros años he venido a hacer algún video de aquí de las frutas y tienen bastantísima y miren ahora que fruta hay aquí apenas encontramos una apenas encontramos una plum una ciruela están ralitas ralitas o están escasas en estos grandes árboles chequen no hay nada aquí ahorita el único que está cargado es el chavacano pero estos si no tienen ni para remedio una solamente le he mirado yo una pero realmente no sé si tenga más adentro porque por lo regular siempre lo friega en la orilla pero ahora ni en la orilla ni en el medio tiene miren hijo de su abuelita la cosa no es nada fácil y él ya no me lo había dicho y yo dije voy a ver si es cierto y miren solamente hemos encontrado una bolita una fruta una una que hemos mirado a menos que se me hayan pasado pero estoy viendo que solamente tuvo una ahí y me estaba comentando que lo estaban podando nada más como para que no se hicieran muy feos y para el año que viene estuvieran peor entonces le fueron dando una pequeña entre sacada de ramas porque realmente apenas encontré otra por acá miren allá hasta otra allá arriba miren hasta allá hasta otra cuando por lo regular esta suele dar desde desde el principio de la rama hasta arriba pero ahora si valió chichis de chichicuilote no vamos a tener fruta este año de esta si es que paisanos ni modo así pasa siempre yo les he dicho cuando se puede se puede cuando se puede ni modo y bueno estamos viendo cuando Dios dice yo creo mucho en Dios en Dios todo poderoso que el es el que nos da la oportunidad de estar aquí mostrándoles estos lugares y de estar caminando de estar respirando de estar contándole cómo se encuentra aquí la cosa también para las personas que se encuentran un poquito enfermas que Dios las restaure que Dios las bendiga y que Dios las dé fortaleza que raro está que eso si dieron harto y y este lado no hay nada será porque no es la misma variedad pueda que sí mientras son peras o sean manzanas aquí se acaba el corrido el corrido de los peres así es que ahorita si están regando los árboles nada más para que no se sequen porque realmente cosecha o fruta no tienen esto sí esto sí tienen los ingratos así es que pues ya nos ni más ni menos nos despedimos y les mostramos aquí los campos en el próximo video les vamos a estar mostrando la cereza cómo va en proceso hay o no hay ahí se los estaremos mostrando que Dios bendiga a todos los trabajadores del mundo en cualquier trabajo que sea es trabajo y que Dios los siga bendiciendo a todos nos bendiga de igual manera unos con unos con su trabajo en el campo otros en construcción de taxista de trailero de los que trabajan en los hoteles restaurantes y bueno todos los que salemos a ganarnos la vida diariamente le mandamos un saludo a todos nos miraremos pronto amigos chao chau 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 chau